Estar al lado de la gente que no conozco, puta que vuelen a cebolla, ceviche, oh, puta que cuando graben ahí, graben, puta, mira, puta una empanada de mariscos ahí, no la hago, no la hago. ¿Cómo vas a parar tú? Casi mil soles por eso. Deberían haber quemado ese concierto. Oh, tranquilo, pelín con herpes. No sé si llames el fuego.